Si hubieras visto mi cara A la hora que te marchabas Si hubieras visto mis ojos Dos lágrimas, dos lágrimas derramaban Dos lágrimas de coraje Por no poder detenerte Y no saber el motivo Por qué te alejas de mí ¿Para qué? Dejaste que me ilusionara con tu cariño ¿Para qué? Si después te ibas a ir de mí Si le hubieras dicho Que no me querías Ahora no estaría en mis ojos llorando Dos lágrimas de impotencia Dos lágrimas de coraje Por ti ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dejaste que me ilusionara con tu cariño ¿Para qué? Si después te ibas a ir de mí Si le hubieras dicho Si le hubieras dicho Que no me querías Ahora no estaría en mis ojos llorando Dos lágrimas de impotencia Dos lágrimas de coraje Por ti Por ti Dos lágrimas de impotencia 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 CC por Antarctica Films Argentina